El Cardenal Antonio Cuarrachino se dirige en estos momentos a la Cátedra Sagrada, desde donde pronunciará su homilía. Podemos tomar asiento. Señor Presidente de la Nación. Señor Núcio Apostólico. Señor Cardenal Aramburu. Venerables hermanos arzobispos y obispos. Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas. Autoridades todas. Hermanos y hermanas en el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de escuchar en la segunda lectura. Quizás nunca, como en estas circunstancias, he hecho mano para asimilarlo y para vivirlo profundamente al lema que elegí para mi escudo episcopal hace casi treinta años. Ipsi Gloria. A Él. Solo a Él. A Dios la Gloria. Recibo la honrosa distinción del Cardenalato, pero créanme que en ningún instante la considero merecida. Ni mi eufano, conociendo mis méritos limitados por este coronamiento de mi vida consagrada a la Iglesia. Recibo con sencillez esta expresión de la benignidad del Santo Padre. Y si por un lado la considero como un decoro para la Iglesia en la Argentina, por otro, la refiero a la gloria del Padre Dios, de quien procede todo bien y todo don. Gloria al Padre, cuyos misteriosos designios fueron conduciendo mi vida. Gloria al Hijo, de cuyo sacerdocio eterno fui constituido partícipe. Gloria al Espíritu Santo, cuya gracia dio vida a mi menguada vida sacerdotal. Y porque quiero glorificar a Dios, brotan en mi interior palabras de gratitud. Y repito con María Santísima, mi alma glorifica al Señor porque miró la pobreza de este su siervo. Glorifico a Dios y agradezco al Santo Padre que con paternal delicadeza quiso acercarme más todavía a su enorme tarea pastoral de toda la Iglesia, incorporándome a su denominado Senado. El anillo cardenalicio es signo de esa más estrecha unión y la púrpura me recuerda que mi fidelidad debe llegar, si es preciso, como lo dice el texto de la liturgia, hasta el derramamiento del sangre. Agradezco también al pueblo católico que expresó de diversas formas en estas semanas su gozo, el gozo que comporta mi designación. Pero la gratitud, por un favor o por un honor, origina en las cosas de Dios un renovado compromiso. Por eso reitero, de nuevo, y delante de ustedes, el compromiso sacerdotal que selló para siempre mi entrega a Dios y a la Iglesia. Renuevo mi compromiso de padre y pastor al servicio del pueblo de Dios, en esta bienamada de la arquidiócesis de Buenos Aires, y dentro de la poca edad de mis alcances, en esta Argentina, que se nos aparece muchas veces con el rostro empañado y a veces hasta cubierto de espesa neblina, pero que descubrimos animado por los rasgos de la fe católica y por la esperanza de un destino de honorable dignidad. Cuando el Santo Padre me entregaba los símbolos cardenalicios, y también en los instantes de sus bendiciones, estas intenciones que acabo de indicar, estas súplicas que acabo de señalar, estaban presentes, con fervoroso relieve en mi corazón, y las depositaba en las manos maternales de María Santísima de Luján, a cuya mediación y protección me encomendé y me encomiendo junto con todos ustedes.